Federica Peregrini ¿Cuáles son tus aficiones? Háblame de tu familia. ¿Cómo es tu familia? Mi madre se llama Cinzia Peregrini y mi padre se llama Roberto Peregrini. Tengo un hermano, se llama Alessandro Peregrini. ¿Qué opinión tiene tu familia al respecto? Mi familia que es buena para mi práctica deporte. Gracias, que tengas un buen día. De nada, adiós. ¿Qué opinión tiene tu familia? ¿Qué opinión tiene tu familia? ¿Qué opinión tiene tu familia? ¿Qué opinión tiene tu familia?